Hay alcaldesa que está, claro, reunida con toda la gente, hay mucha gente acá chantable de distintas organizaciones Bastante felices por lo mismo, porque fue un consejo que se extendió por más de tres horas, podríamos decirlo Y por lo mismo también, es que hay gran alegría acá en este sector luego de esta aprobación por nueve votos contra dos Votación en contra que llegó por los dos únicos concejales de oposición que habían acá en el consejo Vamos a ver si la alcaldesa ahora nos puede comentar un poquito que es lo que se acaba de aprobar acá en el consejo municipal Estamos en vivo para el tercer envío, alcaldesa, si nos puede contar un poco lo que ocurrió en esta jornada Santiago ha tenido un importante debate en el marco de los 50 años del golpe de estado Un proceso que ha contado con las propuestas desde las propias organizaciones, familiares, instituciones, actorías políticas Que luego se discutió en el consejo de organizaciones de la sociedad civil de Santiago Y hoy día se acaba de terminar de discutir y aprobar en el consejo municipal En primer lugar se aprobó la programación de iniciativas y actividades en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado Propuestas que nacen desde el comité interdisciplinario por la conmemoración de los 50 años Que ha contado con la participación de las distintas direcciones municipales Como también de organizaciones de derechos humanos, de patrimonio, de memoria y en general de la sociedad civil Se aprobó en consejo municipal en primera instancia la programación de iniciativas para este año Que incluyen actividades culturales, actividades también de rutas de memoria, actividades educativas, entre otras Y en segundo lugar y lo que entendemos ha causado también mucho interés en la discusión pública Lo cual valoramos profundamente son los cambios de nombre de calles y de plazoletas de la comuna de Santiago Son 11 propuestas que fueron aprobadas en el consejo municipal Que buscan reconocer a personas que han sido importantes en nuestra historia Que han dejado una huella, una huella a propósito de la lucha que dieron en vida Una huella a propósito de su alegría, como me decían a Calas y los familiares Y una huella también de dolor a propósito de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país Y es para que nunca más en Chile se violen los derechos humanos Para generar garantías de no repetición que la comuna de Santiago tiene memoria Y que construye esa memoria pensando en el presente y sobre todo en el futuro Una memoria que se construye por diversas generaciones Que somos parte de la construcción y la búsqueda de una sociedad democrática En el consejo municipal he invitado a todos y todas a que podamos decir claramente Que jamás, jamás va a ser un golpe de estado Va a ser la violación a los derechos humanos Va a ser la violencia la manera de resolver diferencias, miradas que tengamos de sociedad Y ese es el llamado que hacemos hoy día Que estos temas realmente puedan convocarnos a la unidad en torno a la democracia y los derechos humanos Que eso pueda realmente ser un elemento común en nuestro país Y creo que la discusión del día de hoy Y que ha tenido además muchas cartas, columnas, mensajes, videos Que también agradecemos desde el municipio de Santiago Es un debate necesario y que da un paso hacia adelante en el reconocimiento de las violaciones A los derechos humanos y a partir de aquello De generar garantías de no repetición Es por eso que valoro y agradezco el rol de las concejalas de nuestra comuna Que han sido fundamentales para poder impulsar una agenda de transformación Mujeres, luchadoras, dirigentes, vecinas Aquí me acompañan algunas de ellas Hemos estado en conversación también con todas las concejalas que aprobaron esta iniciativa Finalmente con nueve votos a favor y dos rechazos Se aprobó tanto la programación como también los cambios de nombres de calles y de plazoletas Vamos a generar instancias junto a las familias, a las comunidades Para poder hacer un momento de recuerdo de cada uno y cada una de ellas Y a partir de ese recuerdo y esa memoria Construir una sociedad más justa, democrática y digna ¿Cuándo se va a implementar esto? Bueno, ahora viene el trabajo justamente de implementación De generar las señaléticas, el trabajo y los hitos también organizados junto a la comunidad Y particularmente, en primera instancia, toca generar el decreto Que debiera salir en los próximos días justamente del reconocimiento de calles Después de aquello, este decreto que se entrega a todas las direcciones Y a propósito de un debate también que se ha dado Es importante señalar que es el municipio el que informa a las distintas instituciones Servicios de impuestos internos, empresas de servicios básicos, entre otros Y por tanto que no requiere una tramitación particular por parte de nuestros vecinos y vecinas Y particularmente con este cambio de propuesta, la modificación que hace el colegio de arquitectos Respecto a la calle en Amur Ahora va a pasar a ser el tema de la presidencia Escuchamos entonces las declaraciones que está entregando a esta hora la alcaldesa de Santiago Gracias y Hasler respecto de la aprobación Que acaba de ocurrir por nueve votos a favor, dos en contra El Consejo Municipal ha aprobado cambiar el nombre a once puntos de la comuna Entre calles, plazoletas y aparentemente también un puente Esto es en conmemoración de los 50 años del golpe